¿Qué esperar de la reacción de la Fuerza Armada que hasta el momento se ha mantenido respaldando al gobierno? Dice incluso el presidente de la Asamblea Nacional que el presidente de Maduro se sostiene gracias a la Fuerza Armada y al Tribunal Supremo de Justicia, pero quizás más por las bayonetas que por las decisiones judiciales. Mire, yo tengo la absoluta seguridad de que las Fuerzas Armadas Nacionales no van a utilizar las bayonetas contra el pueblo de Venezuela en la calle, reclamando su derecho y exigiendo respeto a la Constitución. Esa será una responsabilidad de la Fuerza Armada. Diputado, ¿qué incentivo existe para que el gobierno acepte ese tipo de propuestas? Porque el gobierno dirá, bueno, yo tengo todo el poder, puedo soportar de aquí hasta 2018, porque tengo el respaldo de la Fuerza Armada, porque no existe mayor alteración de orden público con protestas, ni mucho menos, y en cambio si dejo el poder, pues bueno, se me cae el mundo. Entonces, siendo así, ¿por qué el gobierno va a decir, bueno, sí acepto o admito la posibilidad de adelantar unas elecciones que además sé que puedo perder? Bueno, si al gobierno le interesa la paz, por supuesto que debe entender que sin justicia, sin respecto a la Constitución, no habrá paz. Además, si el primero que viola la Constitución es el gobierno, cualquier ciudadano, cualquiera que se considere iluminado, puede también violentar la Constitución para desconocer al gobierno, por ejemplo. Y si se quiere mantener legítimamente, si quiere demostrar ante el mundo de que tiene voluntad de adaptarse a la Constitución, la única manera de legitimar a este gobierno es recurriendo a la voluntad popular, la cual ha irrespetado al violarle su derecho de expresarse en el referéndum revocatorio. Es una manera de que depende si al gobierno lo que le interesa es permanecer en el poder, sin Constitución, sin respetar la voluntad popular, sin elecciones, por la fuerza y se declara definitivamente una dictadura. Nosotros sabremos qué camino tomar para defender los derechos de Venezuela en ese caso. Estamos agotando la vía pacífica y por eso estamos en la mesa del diálogo. El gobierno también puede sacar su cuenta y decir, bueno, yo uso el diálogo para ganar tiempo, pero también pasa algo. La oposición no ha demostrado tener la capacidad de movilizar a la gente, de tener una protesta permanente, constante, sino más bien, bueno, es polaica, primero de septiembre, luego cesa. O sea, no tiene la fuerza, el músculo para enfrentarlo. Siendo así, pues bueno, gana tiempo y no tiene ningún elemento, repito, que lo lleve a pensar que la protesta puede elevarse a tal magnitud que puede poner en riesgo su permanencia en el poder. Bueno, creo que las últimas manifestaciones, especialmente la última que se hizo en Caracas, es una gran demostración de que eso es falso, de que tenemos una gran capacidad de movilización. Y que también es cierto que los que podemos evitar que esta crisis se convierta en un alzamiento civil, popular, democrático en la calle para pedir la renuncia del gobierno, somos nosotros. Si nosotros fuéramos una oposición irresponsable y llamáramos a gente a la calle, a usar la violencia, a usar cualquier tipo de expresión contra el gobierno para lograr nuestros objetivos, este país quizás en qué situación estuviera. La paz de este país no la garantiza el gobierno, la garantiza la oposición responsable que tiene. Diputado, y un nuevo tiempo también he estado en medio de la discusión pública, incluso algunos han dicho que negociando algunas cosas con el gobierno de espaldas a la unidad. Y quiero llevarlo al tema, en particular de la medida que recibió el gobernador o el exgobernador del Estado, Zulia, Manuel Rosales, fundador de un nuevo tiempo. ¿Qué negoció un nuevo tiempo para obtener esa medida a favor de Rosales? No, ni un nuevo tiempo ni Manuel Rosales negocian principios. Yo le puedo asegurar, y de ahí nuestras posiciones públicas, tanto en la Cámara como en cualquier parte, que nosotros nunca hemos negociado con el gobierno, y menos Manuel Rosales, que ha expuesto su vida, que ha expuesto todo, su liderazgo, en función de defender unos principios. Lamentablemente no puede hablar, está limitado hasta para expresarse, y eso ha hecho que algunos piensen que se pueden aprovechar para destruir un liderazgo que no se ha hecho en la opinión pública, sino trabajando al lado del pueblo de Zulia, donde demostró ser un gran gobernador y un gran alcalde, y ahí pues surgió su liderazgo nacional.